Gracias por acompañarnos, estamos de reír es un noticiete. Un hombre acusado de asaldar buses fue herido de bala y trasladado por bomberos municipales al hospital Roosevelt, en donde quedó bajo custodia de las autoridades para aclarar su situación. Eso de las 5 de la mañana, pero en la 14 avenida de la zona 12, los bomberos municipales indicaron que a la estación que se ubica acá de este cuerpo bomberil atendieron a una persona herida con arma de fuego. Tenía varios disparos en el abdomen y fue trasladado de inmediato a la emergencia del hospital Roosevelt. Esta persona, presunto asaltante, venía despojando de sus pertenencias a los pasajeros a esa hora de la mañana. Aparentemente se trata de un asaltante, esto a raíz que al realizarle una revisión, le localizaron en las bolsas de pantalón nueve celulares, que aparentemente le robó a las personas cuando él estaba asaltando. Una persona desconocida también se llenó de valor y él cargaba, o andaba armado y lo que trató de inmediato, cuando vio que se acercaba hacia él a despojarle de sus pertenencias, ya que estaba solicitando joyas, relojes, las billeteras y los celulares, él se llenó de valor y le disparó, trató de defenderse porque él se negó a entregar sus pertenencias.